¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! En el vídeo de hoy vamos a probar la base de The Body Shop, esta de aquí, la Fresh Nude Foundation. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo se aplica en su opinión sobre ella, quedaos aquí. Bueno, pues como os he dicho, la base que vamos a probar hoy es esta de aquí, la Fresh Nude Foundation de The Body Shop. Yo la mía la he cogido en el tono 010 Chelsea Porcelain, que es la más clarita de todas. Y lo que nos dicen por aquí, que se supone que va a hacer esta base, es hidratarnos el rostro durante 24 horas. Se supone que tiene una fórmula ligera con factor de protección 15, que eso está súper bien, sobre todo ahora en primavera que ya ha salido más el sol, así tenemos la piel protegida. Y también nos dice que vamos a conseguir un acabado perfecto en el cutis y es apta para todo tipo de pieles, así que súper bien también. El packaging que trae es de cristal y viene con pa. La cantidad que viene son 30 ml, como la mayoría de las bases que podemos encontrar en el mercado, y cuesta 22 euros. Así que yo creo que ya no hay nada más que decir sobre la base, vamos a ponerla a prueba y ver qué tal funciona. Como siempre, no llevo ningún tipo de primer en el rostro, así que podemos ver realmente cómo se comporta la base a lo largo del día. Y voy a hacer la prueba en un lado utilizando esta vez la esponjita de Real Techniques y en el otro lado utilizando una brocha para ver qué tal es la aplicación con ambas herramientas. Así que nada, vamos a empezar, vamos a agitarla bien primero, voy a aplicar primero un solo pan para ver qué cobertura podemos llegar a obtener. Como podéis ver, la base es bastante líquida, bueno, como dicen, es una base ligera, así que vamos a ver qué tal, vamos a empezar a difuminarla con la esponjita. Bueno de primeras como podéis ver, la cobertura es bastante ligera también, bueno al ser una fórmula ligera, no se obtiene de primeras una cobertura alta, vale, es una cobertura ligera con la que conseguimos unificar bastante bien el tono, vale, no conseguimos eliminar todas las interfecciones como podéis ver aquí, un granito que tenía yo por aquí que se veía un poquito más, todavía se puede seguir apreciando y todas mis pequeños también pueden seguir apreciándose, así que la cobertura que vamos a obtener desde el principio es una cobertura ligera. La aplicación ha ido súper bien, no tenía ningún problema, como veis se ha difuminado muy bien y el acabado también me gusta, como dicen, es un acabado natural, voy a aplicar un poquito más de cobertura en algunas zonas para ver cómo se modula. Y como podéis ver tampoco tenía ningún problema al añadir más cantidad, no se ha quedado aparte, ni se ha quedado rara la base, así que muy bien, probablemente cuando utilice la brocha conseguiré una cobertura más alta desde el principio, igual así no tengo que aplicar más base, pero bueno como podéis ver con un pump y medio más o menos he conseguido una cobertura ligera, tirando a media, que la verdad es que me gusta mucho porque ahora sobre todo cuando empieza el calorcito y la primavera no me gusta llevar un maquillaje muy, muy, muy cubriente. Luego se acaba sintiendo muy pesado y con el calor al final acaba siendo un desastre, así que la verdad es que este tipo de cobertura ahora para la primavera y el verano me gusta mucho. Así que nada, vamos a pasar a la aplicación con la brocha. Hoy voy a utilizar la brocha de Morphe, la G36, esta de aquí, que me vino en la suscripción de mi casado de Morphe y lo mismo, voy a aplicar un solo pump primero para ver qué tal. Bueno la verdad es que como os he dicho antes, con la brocha se consigue una cobertura mayor desde el principio, suele pasar porque la esponjita suele chupar siempre un poquito más de producto que la brocha. Y al acabado igual queda un pelín menos luminosa que con la esponja, pero vamos, también suele pasar ya que la esponja al estar humedecida aporta un poquito más de hidratación, pero bueno al ser una base que no es mate, realmente tampoco se nota mucho mucho la diferencia, lo único que si te fijas bien sí que lo puedes notar un poquito. Y yo creo que voy a aplicar un pelín más de base aquí, pero nada, un poquito, mucho menos que antes para disimular un poquito más esta zona y ya, no voy a aplicar más base porque con la brocha realmente no hace falta. Muy bien, pues como podéis ver este es el resultado, hemos obtenido un acabado natural, nada pesado en la piel, vale, la base es muy ligera como dicen y como os he comentado antes en el lado de la brocha sí que el acabado luminoso es un poquito menor, así que igual si tenéis la piel grasa os convendría mejor utilizar una brocha en vez de una esponjita, pero en general la verdad es que por ahora el resultado de la base me está gustando bastante, habrá que ver cómo se comparto a lo largo del día, si no os aguantan bien los ríos y como siempre voy a terminar el resto del maquillaje y ya os cuento un poquito más. Bueno pues esto ya está, ya he terminado de aplicar el resto del maquillaje en el rostro, la verdad es que no he tenido ningún problema ni con el corrector ni con el bronceador ni nada, así que genial, y nada más como siempre ya al final del día volveré y os contaré qué tal me ha parecido y mis opiniones finales. Bueno pues ya estoy de vuelta, han pasado alrededor de 6 horas y media, más o menos, menos, y este es el resultado. Como podéis ver el resultado ha sido buenísimo, la base se ha mantenido intacta durante todo el día, el único sitio en el que he perdido un poquito de cobertura ha sido la zona de la barbilla, pero yo creo que eso ha sido más que nada de tocarme y el resto del rostro o sea está intacto, el bronceador se puede apreciar todavía perfectamente, no se ha perdido nada, incluso el colorete también, así que la verdad es que estoy bastante sorprendida. La base costaba 22 euros, así que la verdad me esperaba algo bueno y no me ha defraudado, y la única cosa negativa que tengo que decir es que sí que se me marcaron un poquito unas zonas secas que tenía aquí por al lado de la nariz, se me han remarcado un poquito, así que realmente se supone que es una base hidratante y eso no lo tendría que hacer, pero a mí me han marcado un poquito estas zonas, pero en el resto la verdad es que se ha mantenido súper bien, no me ha sacado ningún tipo de brillo, como podéis comprobar la zona C no está nada brillante, así que en general estoy bastante contenta con el resultado. Así que en general, como os he comentado, me parece una buena base, a pesar de que me haya marcado mejor un poquito estas zonas, poniendo mejor un primer hidratante, eso lo podemos arreglar. Y por el resto la verdad es que me ha gustado mucho, aparte ya sabéis que todos los productos de The Body Shop tienen ingredientes que son naturales, además es vegana y cruelty free, así que genial. Y nada más, ya sabéis, cualquier duda o cosita que me queráis comentar me la podéis poner por abajo. No olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos que vaya subiendo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!